Buenas tardes, hoy en la lección vamos a ver la creación de diplomas en Microsoft Publisher. Para esto lo primero que tenemos que hacer es ingresar al Publisher, como la anterior clase ya les había indicado. En este caso yo ya estoy en el Publisher y una vez ingresado al Publisher yo me voy a Archivo Nuevo. Si ustedes están ingresando al Publisher puede ser que ya esto ya les haya salido automáticamente, donde ya tienen destacadas integradas a ustedes. Ya les he dicho, integradas son las plantillas que ya están por defecto en nuestra computadora, entonces yo voy a integradas para usar las plantillas de mi máquina. Una vez que estoy en integradas el siguiente paso es buscar diplomas. Como hemos dicho, miren aquí tenemos etiquetas, folletos y en esta parte ya encontramos ordenado alfabéticamente ABCD Diplomas. Elijo Diploma, inmediatamente que yo elijo la opción Diploma, me salen todos los modelos de diploma que tengo para elegir. Tenemos bloques y líneas, borde doble de deportes, empleado del mes, estrella, gran idea, mención especial. En este caso yo voy a hacer una de deportes o uno de perseverancia, puede ser. Ustedes vean cuál les gusta más. Vamos a empezar para el ejemplo con deportes. Y en esta parte yo les decía que ustedes tienen para elegir la combinación de colores. La combinación de colores ya depende de cada uno de ustedes. Ahora algo que tenemos que tomar en cuenta es que estos colores se pueden cambiar. En esta clase yo les voy a enseñar a modificar y usar sus propios colores, pero inicialmente tenemos que elegir siempre una combinación de colores. Yo voy a elegir pedigral con un tipo de letra lucida sans y voy a poner crear. En este caso ya nos está dando datos que por defecto ya tiene la computadora registrada. En este caso dice premio al mejor deportista. Si yo no quiero al mejor deportista, ustedes pueden ir cambiando todo. Podemos poner reconocimiento al goleador. Ven, no siempre puede ser premio al deportista o si quieren usar la palabra premio al mejor goleador. Podemos cambiar esa opción. Ya depende de cada uno cómo quieren manejar la situación. Otra opción puede ser premio al goleador. En la parte de arriba nos dice nombre de la persona premiada, o sea, a quién quieren premiar. En este caso vamos a poner el premio al goleador. El goleador de ese campeonato ha sido Pepito Pérez López. Ahí vamos poniendo el nombre del premiado. Toshiba, como les he dicho, hay algunos datos que por defecto ya jala de la computadora. Mi computadora es marca Toshiba y está jalando Toshiba. Pero en este caso Toshiba con CDA no sería Toshiba. Digamos, la liga deportiva, liga deportiva, liga deportiva, liga deportiva, los de las tres esquinas. Supónganse, esa es la liga deportiva, liga deportiva de las tres esquinas. Y ahí de 100 viene con CDA, Pepito Pérez López. Miren, ahí ya me está saliendo un error ortográfico. Apreto botón derecho del ratón para ver cuáles son las sugerencias. Miren, me indica Pérez con acento. Entonces voy a corregir lo mismo que en López. Entonces ubico el mouse, botón derecho del ratón. Y ahí me sale su ortografía. Todo lo que está seleccionado rojo es error ortográfico que ustedes tienen en su computadora. Y la manera de corregirlo es con un botón derecho. Ahí estamos viendo que la liga deportiva de las tres esquinas concede a Pepito Pérez premio al goleador. Ahora miren, en esta parte tenemos otro texto. Si ustedes no lo ven bien porque está al 62%, en esta parte tenemos ampliación para ver un poco más cerca. No estamos haciendo crecer la letra, solo estamos ampliando para una mejor visualización. En este caso por su rendimiento y contribución al equipo. En este caso yo voy a cambiar esto. Lo voy a poner por... A ver... Miren, voy a hacer un error ortográfico. A ver con B chica. A ver... Realizado la mayor cantidad de goles. Miren, a ver... Le he puesto con B chica y ya me está diciendo que es un error ortográfico. Repito de nuevo. Me ubico y con botón derecho del ratón le pongo y ahí me salen las sugerencias del error ortográfico. A ver es con B grande. Entonces por haber realizado la mayor cantidad de goles. Luego seguimos bajando. Aquí tenemos firma. 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 Ustedes pueden aumentar si quieren. Presidente. Andrés Jiménez. Si ustedes quieren van aumentando. Firma. Fuera del presidente. También hay... En una liga deportiva. ¿Qué más podemos aumentar? Firma. Firma. Secretario general. Juana de Arco. Y ahí tienen organización. Por ejemplo, este es el organización. Lo vamos a poner en mayúsculas todo. Cuando liga las tres esquinas. Donde ustedes ven que yo quiero que se note mejor. Voy agrandando. Voy agrandando la situación. Y como dice liga las tres esquinas. Por ejemplo, esta imagen. Si yo no la quiero. La puedo borrar también. Depende de ustedes. Ahí hay dos imágenes juntas. Si ustedes se fijan. Tenemos la opción botón derecho. Cambiar imagen. Ustedes pueden cambiar de imagen. Desde un archivo. Buscar un archivo que ustedes tengan imágenes de algo. Supónganse. Yo voy a poner. En imágenes. Veamos si tenemos algo. Imágenes guardadas. No. En descargas. Veamos si tengo algo. Ya tengo un tigre. Insertar. Miren. Ahí he cambiado la imagen. A un tigre. Ahora si. La imagen no se ve bien. Lo que podemos hacer. Es volver a buscar una imagen más pequeña. Porque aquí me está pidiendo una imagen. imagen del tamaño. Que se está usando. Entonces cambiar imagen. Puedo buscar otra imagen. Desde un archivo. No sé qué imágenes más tengo. No sé qué imágenes más pequeña. Ciencia y computación. Miren. entonces esa imagen miren como esta imagen es más pequeña se ha acoplado mejor ciencia y computación porque el tigre era muy grande y ahí está la imagen estamos de acuerdo a esto yo todavía puedo seguir modificando en el tema de bordes miren puedo quitar los bordes puedo moverlos, cambiarlos de color cuando nosotros señalamos un objeto nótese que aparece siempre en esta parte al lado de vista la pestaña formato miren hago clic en borde me sale la pestaña formato hago clic en la hoja desaparece la pestaña formato vuelvo a hacer clic en el borde y me aparece y ahí miren yo le voy a cambiar ese es el relleno que tapa es uno miren yo puedo taparlo todo sin imagen de fondo o el contorno quiero que sea color amarillo o verde miren como se va formando toda esta parte de modificación de su de su diploma en este caso acabamos de realizar un diploma donde yo todavía quiero seguir haciendo modificaciones por ejemplo en la liga deportiva las tres esquinas quiero que sea más grande me voy a la pestaña inicio voy a ir agrandando el texto fuera de eso le puedo cambiar el tipo de letra miren tenemos diferentes tipos de letra ustedes buscan la que mejor les guste liga deportiva las tres esquinas esta liga deportiva quiero que sea de otro color ustedes ya definen todo lo que quieren manejar ya personalizando sus colores a esto ya tenemos acabado nuestro primer diploma espero que les haya gustado nos vemos la próxima clase